En esto que vinieron ahora, recibí una llamada, se me cortó, ok, para que ustedes vean, ok, aquí está, Él me dijo, hey, falté yo, Gael Eduardo López, aquí está, por eso no quiero que se me quede nadie, hasta ahora esto es lo que me han comentado en este último que puse, por eso me gusta, ¿verdad? Fui a este video mío, que también muchos fueron, ya yo los puse a todos, me gusta visitarlos a todos, a todos, ok, aquí están algunos de otros que no han salido, Ustedes ven, ok, le estoy diciendo, estos son diferentes videos que yo he puesto, y para que ustedes vean que no le estoy mintiendo, ok, vienen los mismos, son fieles, ok, por eso es que le estoy haciendo este pequeño promo, ¿verdad? No, no tan completo, porque hay algunos que han ido a videos anteriores y otros que no han venido hasta ahora al video, que he posteado ahora, pero para enseñarle, y miren, ustedes ven esta, esta persona es de otro país, y ella siempre apoya, aunque no nos entendemos con palabras, con señas, ok, pero están viendo, ¿verdad? Que le estoy repitiendo, ¿por qué? Porque son personas que me visitan, son los mismos, y ellos pues, ustedes me visitan a mí, yo los visito a ustedes, ustedes, ustedes me comentan, yo les comento, porque hay que apoyarnos, ¿tú quieres que te visite? ¿tú quieres que te comente? ¿tú quieres que vea tu video completo? Pues, también lo mismo, porque esto es un trabajo, y hay que apoyarnos, no que tú me visites, es igual que piden este, que tú te suscribas a ellos, te visitan en el video, te piden la suscripción, baja el canal, te suscribes, le comentan los videos, o te piden promo, y después, además, y nunca los ves, de nuevo, le vienen las notificaciones, que tú subiste un video, porque eso sale, porque tú tocas la campanita, tienen que tocar la campanita, para que te salgan las notificaciones, y, y yo los he ido le visitando, le digo, mira, este, no te olvides, subí un último video, visítame, entonces, que va, te visitan, y mira, que después que yo pongo un video, yo le doy como dos días, para que vean, vayan y visiten, y comenten, y vean el video, esto no es obligado, yo sé que no es obligado, pero, si tú quieres que te apoyen, apoya tú también, ok, así que, seguiremos luego, ok, mis amigos, no se me enojen, los que no salieron, si quieren, pues, vayan a los videos, porque estoy poniendo los que son fieles, los que van y me visitan, no una sola vez, sino todo el tiempo, porque yo voy y los visito a todos, poco a poco, pero siempre los visito y les comento, aunque sea un, que le pongo like, pero le comento, bye.